En conmemoración de los 20 años del arma de la aviación del ejército nacional, la división de asalto aéreo realizará el próximo mes la primera conferencia internacional de la aviación de los ejércitos, SIAVEC 2015, con el fin de compartir experiencias y fortalecer los lazos de amistad con otras naciones. Solo podrás encontrarlo en una unidad con gran talento humano y capacidad tecnológica. Una unidad que sin importar la misión o el alto riesgo siempre están listos. En unión de las Fuerzas Especiales del Ejército Nacional, la Brigada contra el Narcotráfico, la Aviación del Ejército y la Unidad de Armas Combinadas nació la División de Aviación Asalto Aéreo. Desde allí los mejores hombres se encargan de forma conjunta en el planeamiento y desarrollo de estrategias que han sido exitosas en las innumerables operaciones especiales. Durante estos 20 años de historia, esta unidad élite del Ejército Nacional le ha dado contundentes golpes a los grupos narcoterroristas, entre los que se destacan la Operación Camaleón, Sodoma, Fénix, Jaque y la más reciente, la Operación Mariscal. Por eso, con motivo de la conmemoración de los 20 años del arma de aviación del Ejército Nacional, se realizará en septiembre la primera conferencia internacional de aviación del Ejército, SIAVEC 2015. Se trata de un ejercicio que dura tres días, en los cuales vamos a compartir conferencias de militares de alto rango de diferentes partes del mundo. El fin es mostrar las habilidades de estos valientes que cargados de coraje y pasión por el país han perfeccionado la experiencia en la guerra contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen transnacional y han demostrado su destreza táctica integral de movilidad y maniobra aérea potencializada en el campo de combate. Para nosotros este es un evento que le hemos dado la mayor importancia, porque nos abre a un mundo de posibilidades para nosotros participar con nuestras capacidades en operaciones de paz, operaciones humanitarias, operacionales multinacionales. Con la premisa, nadie se queda atrás, la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército mantiene la seguridad y confianza de todos los colombianos, llevando a niveles superiores el trabajo en equipo y convicción por lo que hace, con su experiencia en estos 20 años.